Mi mejor amiga me ha dicho que le gusta ese muchacho Que es el mismo chamo que me roba el corazón Mi mejor amiga confiesa que le encanta ese muchacho Y hay un solo chamo y nosotras somos dos Voy a luchar por su amor, voy a hacer que él me quiera a mí Yo voy a ser la mejor para que él pueda ser feliz Porque yo quiero que él ya no piense en mi amiga Y que me quiera, me quiera a mí Voy a luchar por su amor, voy a hacer que se fije en mí Yo voy a darle mi amor, junto a él yo seré feliz Porque yo haré que al final él olvide a mi amiga Y solo quiera tenerme a mí Mi mejor amiga me ha dicho que le gusta ese muchacho Que es el mismo chamo que me roba el corazón Mi mejor amiga confiesa que le encanta ese muchacho Y hay un solo chamo y nosotras somos dos Voy a luchar por su amor, voy a hacer que me quiera a mí Yo voy a ser la mejor para que pueda ser feliz Porque yo quiero que él ya no piense en mi amiga Y que me quiera, me quiera a mí Vamos las dos a luchar y veremos quién es mejor Vamos las dos a luchar, a luchar por tan lindo amor Vamos a ver al final quién resulta vencida Aunque mi amiga siempre será Siempre será ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!